¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a MyTimeAtPortia. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, un juego del que he oído cosas buenas y cosas malas. Las buenas podría ser que es un juego que no te vas a aburrir, es un juego que siempre hay algo que hacer. Es muy extenso, pero cuando digo muy extenso, yo por lo que he oído, ¿vale? No ya de la prensa y todo esto, porque a mí la prensa ya hace mucho, mucho tiempo que me da exactamente igual lo que digan. Sino de los usuarios, ¿no? Que es de lo que yo más me fío. Muchos usuarios dicen que es extensísimo, ¿no? Que es un juego muy extenso. ¿Qué es lo malo? Que la progresión es lentísima, muy, muy lenta. Te puedes tirar un día entero jugando y a lo mejor te da la sensación de que no has avanzado absolutamente nada. Y eso a lo mejor hay mucha gente que no le gusta. Y también hay reporte de varios bugs, algunos que no te dejan fabricar objetos y cosas así. A día de hoy incluso, creo, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Yo no lo he jugado nunca, este juego va a ser la primera vez. Y vamos a ver qué nos encontramos. Es como una especie de juego de gestión con toques de RPG en el que tenemos que levantar una civilización, digamos, después de un apocalipsis o algo así. Así que vamos a verlo. Le damos a nuevo y vamos para allá. Vale, aquí tenemos para crear a nuestro personaje. Podemos ponerle pelo, tipo de cara, parte superior, parte inferior de la cara. Lo único que le voy a cambiar es el pelo, ¿vale? Porque el pelo me parece una puta mierda. ¿Cómo lo le doy para cambiar el pelo? Esto es para darle vuelta. Objetud del pelo. Ah, aquí. Madre de mía, esto es para chica. La vamos a ver este, ¿vale? La parte superior, la parte inferior. Aquí si queremos meterle bigotillo o barba, ¿no? Hostia puta. No, mejor no. Marco se llama, pues Marco lo vamos a dejar. Ya está, no nos vamos a calentar la cabeza. Vale, empezamos un lunes. Que hoy no es lunes en la vida real, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Ahí llega nuestro amigo Marco. A buscar a su madre. ¿Llevará un mono? Ah, gráficamente. Gráficamente tampoco es la gran cosa, pero bueno. Cumple. Llevará los labios un poco pintados. A lo mejor se lo tenía que haber quitado eso, pero bueno. Me la pese. Está cortado de repente. Bueno, ahora lo ves aquí un poco más mierda. Vale, con esto corremos. Bueno, tenemos una barra de resistencia. Saltamos. Bueno. Me gusta pintarse los labios a Marco, parece ser, ¿no? Día uno, mes uno, año uno. Marco, cuando leas esta carta ya estaré en la otra punta del mundo. Lo siento, siento no ser el padre que querrías que fuera. Fue tan repentino que no tuve tiempo de decírtelo ni de saber cómo ocuparme bien de ti. Entonces pensé en el taller. Puede que ahora mismo no parezca gran cosa, pero te protegerá del viento y de la lluvia. Te he dejado mi manual del taller con detalles sobre cómo fabricar cosas en el taller. El resto depende de ti. Hazlo lo mejor que puedas y disfruta de la vida. Siempre estaré orgulloso de ti, papá. Está la música súper alta y las foceas muy, muy flojitas, ¿eh? Y un logro, pues ya está. Recién llegado. Día dos. Vale, va pasando así el tiempo. Tiene con sus labios pintados el señor. Bueno. Vale, hay grietas en la casa. La casa está hecha una puta basura infecta. A ver, no tengo nada para arreglar cosas. Así que... Muebles, nada, no tengo nada. Dejar de cultivar, recoger productos de animales. Madre mía, mi vida. Bueno, pues venga, salimos de aquí. El buzón del Portia Times. Hola, suscriptor. Esto es el Portia Times. Con el patrocinio del gobierno de la ciudad y la sucursal local del gremio de comercio. Le traemos las últimas noticias gratis. Somos una publicación mensual. Así que los periódicos se envían el primer día de cada mes. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no duden en visitar nuestras oficinas en la calle principal. Portia Times de... Vale. Muy bien. Reúlete con Presley. Vale, hay que ir para allá. En el mapita hay un cofre aquí. Cuántos desgastados. Muy bien. Hostia, se las pone directamente. Ah, que podemos dar hostia. Sí, claro. Hostia, hace karate. El sonido es horroroso, tío. No hay sonido ambiente ni nada, tío. Piedras. Madera. Bueno, ya sabéis. Juego de recolección de cosas. Abajo tenemos el inventario. Vale, yo voy cogiendo toda la puta mierda que pillo y ya está. Vale, es por aquí supuestamente. Esta es Sonia. Venga, que te la den por culo. ¿Y este quién es? Este es otro. Madre mía, ya está. Muy bien. Se supone que es aquí donde tenemos que ir, el Cremio de Comercio. Sí. Bueno. Los subtítulos son bastante mierdas, ¿eh? Es como si... Es todo muy arcaico, ¿no? Es como si estuviera viendo la interfaz del Windows 98. Quiero decir... Vale, sí. Vale, pues de momento nada, salimos. Tenemos una voltereta, que la he visto. Voltereta evasiva. ¡Yepa! Vaya mierda, ¿eh? Bueno, pues vamos a la mesa de trabajo, ¿no? Que supuestamente está... Aquí, ¿no? En nuestra granja, ¿no? Allí, mírala. Hacha simple... ¿Qué coño es lo que había que hacer? Hacha simple y un pico. ¿Qué me hace falta? Madera. Ah, más piedra. Me hace falta más piedra. Nada, piedra sale aquí. Y madera. Y mierda aquí, ¿esto qué es? Te dan tres de... Cada vez que coges. Un poco... Rarito el juego. Eso sí, es grandecito la zona, ¿no? ¿Tenemos un mapa a todo esto? Sí, vale. Tiene pinta de que se extiende el mapa, ¿eh? Pero bueno, de momento estamos aquí... Muy family friendly, ¿eh? Ah, que me dan experiencia por darle patadas al árbol. Y fruta. Honest, tío. Vamos a ver ahora si tengo ya para el pico. O para el hacha. Sí, ya... No, me falta otra piedra, mal. Me cago en su puta madre. Voy a coger unas cuantas porque... Me van a hacer falta, ¿sabes? Para... Para hacer el hacha también. Digo, y el pico, las dos cosas. Bueno. Vale, ahora ya sí tengo. Ya lo he fabricado, ¿no? Sí. Y el pico... También. Mírale. Ya está. Ya está. Tío, que te reviento. Ahora vamos para allá. La prueba del albañil. Hay varias cosillas. Bueno, aquí hay un montón de gente hablando. No. 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 Wesley, amigo. Que ya. Voy a hablar con él, ¿no? Ah, excelente cuarty. Nicolamente hecho. Puedes mantenerlos. Solo quería ver lo que puedes hacer. Hmm. Si lo recuerdo correctamente, tu padre mantuvo un documento muy detallado de las cosas que hizo. Puedes volver a través de su handbook de trabajo y ver si puedes encontrar un diagrama para el... Habría que un horno de piedras, su puta madre. Necesito como una especie de... No sé si esto... Será aquí... Manual... Punto de habilidad. Vale, para... Diferentes mierdas. No tengo ahora mismo nada. Vale, como parte de la prueba de la cultura... Sí, bueno. Ya lo hemos visto eso. Manual... Guía del taller. Horno de piedra. Esta cosa... Vale. Vale. El horno de piedra. Sí, bueno. Ya lo hemos visto. Horno de piedra. Vale. Pues vamos a hacer... A hacer cosillas. Por ejemplo, en las rocas se pueden... Oh, bitch. Hostia, te da mucha mierda, eh. A ver, a ver, a ver. Cuidado. Bah. Cómo ha subido de nivel. Impresionante. Dame, dame roña. Vamos aquí. Un taburete de piedra. Hola. Ah, ¿cómo dice? Ah, vale. Diagramas. 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 No, sí, esto ya lo tienes. Es esto. Un taburete de piedra. Ya lo tengo. Tengo uno. Ahora, para colocarlo, no sé cómo es. Nos tenemos que pillar más mierdas. Vamos a talar otro más y ya está. Vale. Vale. Esto no es. Vale. Esa mierda no era. Esto sí. Ah, necesito tenerlo en la barra rápida. ¿Cómo lo meto en la barra rápida? El este de piedra. Lo elijo así, ¿no? ¿Cómo? Ah, mover objeto. Vale, cojonudo. Ah, vale. Cojones. Cojones. Hay que tenerlo seleccionado todo, coño. Ya está, ¿no? ¿Está hecho el horno de piedra o qué pasa? ¿O falta alguna cosa más? Sí, está ya. Ah, vale. Puedes ponerlo donde quieras, ¿no? El horno este. Vale. Vale, eso solo es para crear. El horno luego lo pones tú donde te dé la real gana. Vale. Pues ahí mismo se da igual. Me da suda. Vale. Hay que pillarle el tranquillo, ¿vale? A las cosas. Y volvemos aquí. Vale. Ya tenemos hecho el horno. Muy bien. Hay que ir ahora a registrar, a ver al alcalde. Vale, está aquí al lado, ¿no? ¿Es esto? Eh, el ayuntamiento. Bienvenido, bienvenido. ¡Tienes que ser el nuevo constructor! Soy Gale, la... Estoy aquí para registrar mi workshop. Muy bien. ¿Qué es? Workshop. ¡Ah, la mierda! ¡Muy bien! Ahí, tu registración es... ¡Gracias! También, vamos a tener una reunión de la ciudad de Fireside Town. Una vez en un momento, serán anunciados... ¡Va, va! ¡Logrillo! ¡Soy albañil! ¡Dios! ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Un albañil! ¡Pico y pala! Vale. Muéstrale el registro a Presley. Ahí vamos con el registro, míralo, míralo, para enseñárselo a todo el mundo. ¡Mira mi registro! Tú no tienes, yo soy albañil. Me cago en la puta. Ah, no es mi tipo de juego, ¿vale? Pero... Comprendo que a mucha gente le pueda gustar. Bonafide workshop owner. Déjame explicar algunos de los procesos para nuestro negocio. Aquí, basado en la velocidad y la calidad de los resultados, hacemos un ranking error de los workshops en... ¡Oh, sí! Adiós, hay cinco workshops en nuestra jurisdicción. Además de la lista de ranking, también tienes un rating de workshop, que es listado en tu... Una vez que estás terminado con tus órdenes, puedes pegar la comisión de la comisión de Antoine, si es de la guía o la persona que te comisionó. ¡No es un artista! Los construcciones hacen la mayor parte de su dinero de hacer comisiones. De hecho, ya que esta es tu primera comisión, yo he mantenido una solo para ti. ¿Playing favoritos, no? ¡Higgins! ¡Higgins! Ya tomaste una hoy. ¡No hay muchas comisiones! ¡Gracias! ¡Eso es lo que es! ¡Es el cliente del primer curso de la primera obra. ¡Brujante negocio, pero no me gusta el modo que lo hace. Bueno, me siento. ¡Ese fue el último día hoy! ¡Hey, Press! Tengo un trabajo para ti. ¿O no? ¿Qué es, Arlo? Estamos buscando construir una brecha a Amber Island. Desde que el mayor ha finalmente sacado el dinero... ¡Arlo, joven! Sí, pensaba que ese lugar podría ser una detracción real de turistas. ¿Qué con la caña hacha? Vea a tu papá para ver si tiene un diagrama de brecha. Recuerdo que construyó un montón. ¡Qué susto! Me ha dado un puto mensajito del Windows. También, y esto es importante, si un proyecto tan grande como una brecha, probablemente necesitas descargar... ¡Hola! ¡No, no, no! Me dan por el culito, vete de aquí. Es que si está ahí en la puerta no puedo salir. Vale, hay que construir un puente ahora. Pues venga, vamos allá. Supuestamente que dice que hay que ir a las ruinas de no sé qué, ¿no? Bueno, me señala varios sitios. Vamos a salir primero de la ciudad, ¿vale? Porque si no... ¡Una oruga! ¡Dios mío! ¡Gran coleccionable! A todo esto... Esto es lo que quería. Que tenemos ahora para poder hacer puntos. ¡Luchar! ¡Aumenta! Venga, tírale. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Lo hemos puesto ahí. Ya está. ¡Dios! ¿Qué son estos bichos? Me los voy a cargar a todos. ¡Una llama colorida! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Mi charraco! ¡No! ¡Es combatazo, eh! ¡Llama colorida! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Toma, patada voladora! ¡A lo Van Damme! ¡Ae, ae! Me cago en todo. Vale, es aquí donde hay que venir, ¿no? ¡Oh, no! ¡Hay cangrejo! ¡Dios mío! Vale, aquí... Vale, necesitamos el puente ahí. Ahí es donde necesitamos el puente. Vale, vale, vale. ¿Aquí qué? ¿Es para pescar? ¿Se puede nadar? ¿O te mueres? Vale, no se puede. No, pescarnos, si no tengo caña. La madre que me parió puta pesca. Vale, vamos a ver el puente. ¡Tú! ¡Llama colorida! ¡Dios, qué patadón en toda la boca! ¡Heces de animal! Siempre lo que había querido. ¡Eh, trampa! Es una trampa, ¿no? Espérate, que no tengo energía. ¿Cómo? Ah, vale, que me he quedado sin energía. Y si me... ¿Esto te lo puedes comer? ¿La fruta de goma? Lo mismo hay que ir a... A la casa, ¿no? A dormir o algo. Pues ya es de noche. Arreglado. ¿Cuánto necesito aquí? ¿20 de madera? Ningún problema. ¿Aquí cuánto? 10 de madera. 10 de madera. Creo que no tengo, ¿eh? No. Pero para este sí. No, este será poco. 3. Vale, no. Vamos arreglando la casa poco a poco. Nos falta ese. Vale. Vamos a dormir. Día 3. Oh, yeah. Ni te duchas. Pero bueno, tenemos ya la resistencia. Ya tenemos más resistencia. Lo suyo es construir el puente, ir a la zona. Hostia, está lloviendo. A ver, ¿el puente qué coño es? ¿Dónde es el puente? Rampa de puente de madera, estructura de puente. Vale, la estructura y la rampa. Hay que hacerlas dos, ¿no? Rampa. ¿Qué necesitas? Tubería de cobre. La tengo. O no, no lo tengo. Vamos a chuparla. Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí un huevo de cosas. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Es un juego que sí es verdad. Estás todo el rato haciendo cosas. Eso es cierto. Pero claro. Tiene algunas cosillas que... No sé. No me terminan de convencer al 100%. De todas formas... Puede ser un juego que esté curioso, ¿eh? Para quien le guste. Vamos a arreglar esto y ya debemos arreglar la casa, ¿no? Vale, ya le hemos arreglado todos los agujeros. Está hecha una mierda la casa. No hay absolutamente nada. Si quieres cagar, pues te vas al campo, como antiguamente. Haces un agujero en el suelo y ahí... Y ahí echas el mojón. Y bueno. A lo mejor aquí se puede fabricar cobre o alguna mierda. No sé. Tico de bronce, talismán, no sé qué. Fresita. Una piedra de apilar. Bueno. Lo dejamos aquí, ¿vale? Este... Eh... Maitania Sportia. Así que bueno. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo. 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 Vídeo.